Salmo 23 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, comportará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu tallado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unces mi cabeza con aceite, mi copa está rebotando. Ciertamente el día de la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así con este texto vamos a, le voy a pedir a mi papá que lee una oración para empezar estos cantos de alabanza, de oración. Dios te lo bendiga los hermanos en esta tarde. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos da una vez más la oportunidad de estar en este lugar, en nuestro hogar. Honrando en nombre del Señor y estamos contentos por el día de ayer que somos por primera vez después de casi un mes, creo. De no estar en la iglesia, ayer pudimos estar, miramos a los pastores y, bueno, a la familia del pastor y estamos contentos por ello. Y yo sé que pronto vamos a estar otra vez unidos, este, lavándonos en el Señor en ese lugar. Nos gozábamos ayer con la palabra más o menos, con los cantos, con todo lo que usted miró también en la página, lo que se transmitió ayer. Y pues estamos contentos por ello, nos gozamos, nos seguimos regocijando. Nosotros tenemos, este, nos sentimos maravillados por las cosas, los acontecimientos, este, que pasaron ayer, gloria de Dios. Y pues, en la Biblia, en la Biblia menciona un capítulo ahí en Lucas 24, donde, este, el Señor, el Señor, este, la resurrección del Señor, amén. Dice que en el primer día de la semana, dice que fue María, María Magdalena y la otra María fueron a sepulcro y no encontraron al Señor. Dice también que Pedro fue a ver y que tampoco estaba y dice que más adelante del capítulo dice que iban dos, dos caminantes, dos, 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 dos personas caminando rumbo a la aldea de Maús. Dice que estos hombres iban tristes porque después de todos los acontecimientos no le habían visto a Jesús y tantos, tantos comentarios se había en el pueblo que, pues, que había resucitado. Pero no lo habían visto, pero ellos se iban tristes y diciéndose uno al otro, pues, no sabían lo que estaba pasando. Dice, dice la palabra del Señor que el Señor se les acercó a ellos, pero dice que sus ojos se velaron porque ellos no, no, no supieron reconocer ni miraron, este, quién era la persona que venía con ellos, pero era el Señor Jesucristo, amén. Y muchas veces nosotros sí nos sentimos tristes, nos sentimos, este, nos sentimos, este, solos, creemos que el Señor no está con nosotros, creemos que caminamos solos, pero no es así. El Señor siempre está ahí a nuestro lado, caminando, este, tomado de la mano de Él. Pero en esta tarde, mi hermano, este, estamos contentos y agradecidos con Dios. Y vamos a cantar unas alabanzas al Señor, pero creemos que vamos a, vamos a estar orando, este, que el Señor guíe este, este, este programa, este tiempo, amén. Vamos a orar, así como estamos, este, ahí en su casa, este, en la sala, donde se encuentre usted en la cocina, donde quiera que esté en su carro manejando, este, ore el Señor con nosotros. Y así vamos a estar orando, este, para, para seguir adelante en este, en este programa, amén. Gran Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos da, Padre, de estar en este lugar. Alabando y glorificando, Santo y bendito nombre, Señor, vamos a dar inicio en esta hora, Señor. Estas alabanzas, Señor, este, a gratitud hacia usted, Padre, porque usted nos tiene un convidado, usted nos tiene, Padre, en su mano, Señor, guardándonos. Este, estamos agradecidos por ello, mi Dios. Bendiga, Señor, a cada, a cada hermano que en esta hora, nos esté escuchando, que nos está mirando a través de estos medios. Bendiga, Señor, ahí donde está. Y que juntos, podemos gozarnos en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, Dios, amén. Vamos a cantar unos corros, mi hermano, así como estamos. De ahí, sentadito, usted, en su sala, en su casa, mirando. Este, vamos a cantar unas alabanzas al Señor, y espero que se goce junto con nosotros, amén. Amén. Vamos a cantar, este canto que se titula, mi vida está confiada en Dios, amén. Confía en el Señor, hermano, el Señor está con nosotros. Amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, y mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, Señor. Siempre está confiado en Dios, siempre está confiado en Dios, y mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, Señor, siempre está confiado en Dios. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, no temeré. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, no temeré. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, yo, no temeré. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, lo que has prometido, no temeré. Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Que las pruebas me luchan Porque has prometido Señor Que me haces cargos en mi Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Que las pruebas me luchan Porque has prometido Señor Que me haces cargos en mi Dios Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la gente está confiada Porque es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él Porque no temeré Señor Porque siempre estás conmigo Y al instante la gente está confiada Porque eres mi amigo Y al instante la gente está confiada Porque eres mi amigo Vamos a cantar este canto que se titula Sendero de amor Quiero andar mi Señor Por tus sendas de amor Elevándome más y más Por donde quiera y partiendo A ir al sol Pero lleno de tu voluntad Tu sendero de amor Lleno de tu amor Que tu Espíritu guíe en mis pies Y que siempre a la calle Llegué de tu amor El camino por donde yo voy Tenme cerca de ti O mi buen Salvador No permita jamás jamás Que yo vaya sin luz Sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu Espíritu guíe en mis pies Y que siempre a la calle Y que siempre a la calle Que no esté de tu amor El camino por donde yo voy Quiero andar mi Señor Por tus sendas de amor Elevándome más y más Por donde quiera y partiendo Tu alegría y partiendo Que tu Espíritu guíe en mis pies Y que siempre a la calle Quiero estaré en mis pies El camino por donde yo voy De nada afurrán Pronto terminarán Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu Espíritu guíe en mis pies Y que siempre a la calle Que no esté de tu amor El camino por donde yo voy Volveré con tu amor Así que vamos a cantar unos coros Para la honra y gloria de Dios Estos? Sí Vamos a cantar este coro que Bajo la sombra de Pedro Se llanaron los enfermos Bajo la sombra de Pedro Se sanaron los enfermos Bajo la sombra de Pedro Se sanaron los enfermos No verán las sombras Ni tampoco Pedro No verán las sombras Ni tampoco Pedro Pero los perros tenían El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Bajo la sombra de Pedro Se sanaron los enfermos Bajo la sombra de Pedro Se sanaron los enfermos No verán las sombras Ni tampoco Pedro No verán las sombras Ni tampoco Pedro Era el que Pedro tenía El espíritu de Nazareno 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 ¡Gracias! 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 Soñar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria entre el hombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria entre el hombre de Jesús. Así vamos a estar cantando un canto. No quiero amar de ti, cantar en tu presencia. Vengo a ti, para que crezcas tú, que cada día seré más como tú. No quiero amar de ti, cantar en tu presencia. No quiero amar, para que crezcas tú, que cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A mí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo en su Dios. No quiero amar, para que crezcas tú, que branta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo en su Dios. No quiero amar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón. No quiero amar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón. Más como tú, yo quiero más de ti, y al tanto tu presencia, vengo para que crezcas tú, y cada día se ve, Más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo, quiero mentar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo, quiero mentar, para que crezcas tú, en totalidad a ti. Todo lo que soy, brinda mi alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti, brinda mi alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo, tómame en tus brazos, Cristo, tómame en tus brazos, 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 Oh, mi alma y corazón, no tengo nada más que dar, toma lo mismo en mi Señor, en totalidad a ti. Oh, mi alma y corazón, no tengo nada más que dar, toma lo mismo en mi Señor, tómame en tus brazos Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, tómalo aquí estoy, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Tómame aquí estoy, 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 t No quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, no quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. Te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. No quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. No quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. No quiero vivir más siendo insensible, tantas necesidades como Jesucristo. Y ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz por mi ciudad, te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Y ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Y ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego serle fiel. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego serle fiel. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego serle fiel. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego serle fiel. De mi seguridad Y como de nadie Me puedes separar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Tengo lo que soy Es el lugar En mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me perdonaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Estar a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo A los pies de Cristo Tú 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 que se haya gozado vamos a cantar dos cantos más vamos a cantar este canto bastante conocido por el pueblo de Dios se llama Cordero que bajaste del cielo al morir en la cruz para dar nuestra luz y también salvación me diste tu sangre inmaculada con la muerte y mandada al morir en la cruz por las de Jesús oh te amamos Señor oh todo mi corazón porque porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Dios y no eres salvación que muriste por mí Cordero que bajaste del cielo a morir en la cruz para dar nuestra luz y también salvación en la cruz me diste tu sangre inmaculada con la muerte y mandada 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 Y moriste con mi Moriste con mi Moriste con mi Moriste con mi Ay Dios, ay Dios Voy a cantar un canto Y este es el último Este canto se titula Prometí, este canto Me lo pide un hermano De Río Bravo, de México Siempre nos escucha Sigue a la página de la iglesia Y se goza juntamente con nosotros Y se lo Me dijo Que lo cantara para la señora Para entrar en nombre de señora A él le gusta mucho, se goza con este canto Y esperemos que usted también Y el color me lo hace también Prometí, se llama este canto Prometí Les despediré Les despediré Que yo le he pedido Gracias a Cristo Te ha vuelto a nacer Oh Jesús Oh Jesús Que habitas en la luz Aunque muchos te vienen Prometo servirte Llevando tu luz Campanas Campanas Me querrá destruir Pero si estás conmigo El feroz enemigo Tendrá que huir Yo sé bien Yo sé bien Que tú tienes poder Es tu mano Guardar los cielos La tierra Y lo que pueda haber Satanás Satanás Está bajo tus pies Está bajo tus pies Esperando el momento Para hacer un gran Delante del pie Oh Jesús Oh Jesús Que habitas en la luz Aunque muchos te vienen Prometo servirte Llevando tu luz Satanás Satanás Me querrá destruir Pero si estás conmigo El feroz enemigo Tendrá que huir Yo sé bien Que tú tienes poder Es tu mano Guardar los cielos La tierra Y lo que pueda haber Satanás Satanás Estaba con tus pies Esperando el momento Para hacer un gran Delante del pie Oh Jesús Que habitas en la luz Aunque muchos te vienen Prometo servirte Llevando tu luz Satanás Satanás Me querrá destruir Pero si estás conmigo El feroz enemigo Tendrá que huir Yo sé bien Que tú tienes poder Pues tu mano Por mar Los cielos La tierra Y lo que pueda haber Satanás Estaba con tus pies Estaba con tus pies Esperando el momento Para hacer un gran Delante del pie Pues les agradecemos a cada uno por habernos acompañado en esta noche les enviamos un cordial saludo de parte de toda nuestra familia y Dios nos los bendiga mucho estamos estaremos transmitiendo durante la semana está el horario en la página de la iglesia para que nos acompañe a cada uno de nuestros hermanos en nuestras casas y Dios los bendiga en esta noche